Música Hoy vamos a hacer hígado de pollo encebollado Los ingredientes que vamos a necesitar son cebolla, sal, hígado de pollo, vino blanco y aceite Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla y echarle un poco de aceite de sartén y pocharla Una vez que la cebolla esté pocha, vamos a limpiar el hígado del pollo y lo vamos a cortar en trozos Vamos a dejarlo en el fuego medio alto hasta que coja un color blanquecino Una vez que el hígado ha cogido el color blanco, le vamos a echar un poco de sal y un buen chorro de vino blanco Vamos a subir el fuego a máxima potencia, lo vamos a bajar y lo vamos a dejar aproximadamente unos 6-7 minutos Hasta que el vino evapore un poco ¡Gracias!